a la está aquí y auto anda montado ah mi la 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 baby hay 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 como cuatro restaurantes hay qué pasa eric en la 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 del p en yo p en la аете no por aquí también se puede entrar para bailar en el verano está agufiado bueno eric voy a tener que cargar tu bicicleta él la va a tener que correr bien abajo porque ahí obviamente oh hell yeah peaceful una paz cabrón ahí hay una gente hola angel grab the bike mire donde cada cantito está caliente pero que ahora fútbol la fútbol y el disco que puede ser un grande emoji vamos a ir hey papi por qué están ahí pájaros vamos a ir vamos a ir vamos a ir espera el mal está muy bien para nada mira la hoja está cerca la ola el océano el océano el océano el océano el océano el océano ¿qué pasa? no te ríos te vas a caer te vas a caer mira princes te vas a caer es tan fácil oh mi Dios oh mi Dios espera espera hay que buscar un lugar donde hay tanta agua imagínate es lo que quiero guapa 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 hay mucha agua te va a esperar hay una foto hay una foto perfecta que quiero hay una foto perfecta que quiero hay una foto perfecta que quiero que sale de este la luna la luna o el sol todo lo que sea ya está ya está ya está la luna sale para esta temporada ya está ahora la luna la luna sale no la luna sale no la luna sale la luna sale no se vea no se vea la luna sale y adiantre y adiantre y adiantre y adiantre que desastre dios mío hay que caminar y mirar dónde está pisando obviamente les 급, lo que estáis entonces volviendo Kalau es que caminar por eso, a ver qué se trata de bien si estáis en tres el hésur de comer Erick ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es verdad que se ve bien, chévere. Oh, sí. Se siente bien, ¿verdad? Sí. Sí. El frío es lo que hace que se cierre la boca. ¡Ah! Un parado. Un parado. ¡Ah!